Cuando escuchas libertad de expresión, ¿crees que absolutamente todo lo que decimos o consumimos está protegido? ¿Cuál es el límite? ¿Qué podemos pedir, reclamar o recomendar al Estado para que nos garantice protección? Para empezar, imaginemos que la ley es como contar con las reglas de un juego. Para que todas las personas nos sintamos cómodas y podamos asegurarnos que se están cumpliendo las reglas, es súper importante que cada paso y cada medida se explique con claridad. Segundo, pensemos en un equipo de fútbol donde todos, desde el arquero hasta el delantero, tienen que conocer las reglas del juego para poder dar un buen partido. Así como un equipo de fútbol, quienes aplican la ley, necesitan formarse, conocer las reglas, actualizar su estrategia a partir de conocer otras tácticas que, por ejemplo, hayan funcionado en otros equipos de fútbol de otros países. Por último, ¿cómo sabemos que todo funciona como debe? Necesitamos que el Estado establezca reglas claras de monitoreo y supervisión, ya que no todas las personas sabemos de leyes y bien sabemos que cuentas claras mantienen la amistad. Esta es nuestra visión, equilibrar la balanza entre protección y libertad. Si te interesa profundizar y entender cómo podemos hacer que esto sea una realidad, te invitamos a leer nuestra nueva investigación en www.tedic.org.